Puede ser un enlace telefónico hasta Guanajuato Capital, está Alfonso Ochoa en la línea y bueno, Alfonso realizó, se dio la tarea de realizar un recorrido, un recorrido de campo por toda esta zona que debió pasar por ahí, debió haber caminado el joven estudiante colombiano que falleciera en Guanajuato hace semana y media y del que se ha dicho oficialmente que se trató de un suicidio, con el antecedente de que el joven estuvo detenido en las instalaciones de la Policía Municipal, de donde fue liberado dos horas antes de que su cuerpo fuera localizado. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues efectivamente como que sigue habiendo ciertas dudas en relación a lo que pasó, ¿no? Pues yo creo que muchas dudas, Alfonso, ¿no? Muchas dudas, sí, eso sería más correcto. Y pues sospechas también, porque la manera como se ha manejado, la información no ha sido la adecuada, ¿no? Porque, pues, sabes que para empezar, de esto trascendió públicamente hasta que Zona Franca pidió a la universidad que se confirmara de la muerte del estudiante. Y eso fue, pues, tres días después, ¿no? Fue hasta el martes siguiente, por la noche. Y, pues, esto indica que si no se hubiera exigido o pedido la información, pues, incluso no se hubiera sabido del asunto, ¿no? Esto se hubiera mantenido en el más absoluto secreto. Sí, hoy el rector, ayer en la inauguración de Cervantino, entrevistado por nuestra compañera Teresa Segura, comentaba el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, que el domingo se le dio información a la Embajada de Colombia en México y también a la universidad de la que provenía el joven Luis Ernesto. Sin embargo, no se hizo público nada aquí, en la entidad, ni con los propios compañeros, compatriotas de este joven, con quienes convivía diariamente. Es más, hay que decir que Zona Franca se involucra en este tema cuando los propios estudiantes se acercan a sus maestros y les planteen que querían saber qué estaba pasando. O sea, sí hubo un manejo de comunicación, bueno, pues, digamos, discrecional en el asunto, ¿no? Sí, pues eso es algo criticable, ¿sí? Que, bueno, la universidad no lo ha aceptado porque señalan que se daría información hasta que se tengan los resultados oficiales del asunto, pero pues estos en realidad ya se habrían dado, ¿no? Porque el Ministerio Público ya señaló que fue un suicidio, igual la Dirección de Seguridad Pública Municipal, esa es su teoría, pues, de lo que sucedió y ahora habría que esperar lo que diga la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Pero en otros casos, ¿qué ha sucedido con estudiantes de alumnos de otras universidades? Pues las instituciones educativas exigen que se esclarezcan los asuntos, ¿no? El caso de la UG en el Cervantino hace algunos años. Ese es un caso significativo porque sucedió aquí mismo en Guanajuato, ¿sí? Y en ese caso, pues, algo muy importante precisamente fueron los videos que captaron las cámaras de seguridad que están en la zona centro de la ciudad y por lo que se relaciona con el asunto del estudiante colombiano, ¿no? Eso fue precisamente lo que verificamos en el recorrido que se hizo del camino, pues, que se presume que habría usado el estudiante para llegar hasta el lugar donde se le encontró, donde se encontró su cuerpo, ¿no? Desde la calle Alondiga, en el centro de Guanajuato, donde se encuentra la inspección de policía, hasta la zona de la salida de Guanajuato por las curvas peligrosas, en la parte de abajo, en la parte de Marfil, que es un camino largo de hacer, ¿no, Alfonso? Para verlo recorrido en dos horas. Sí, y aunque haya sido, haya habido variación en las rutas, como es, por ejemplo, salir de la calle Hidalgo, caminar hasta la calle de 5 de Mayo, irse por la avenida, pues, por todo lo que llega, hasta llegar a Tepetá, para bajar para la calle Hidalgo, es una posible ruta, y la otra es por Tamazuca, ¿no? Igual bajar. En toda esa zona hay cámaras, ¿sí? Y siguiendo por la calle Hidalgo West, lo que es la subterránea, al inicio de la subterránea, pues también hay cámaras de video, ¿no? Incluso hay algunas del programa Este Escudo, ¿sí? Hasta lo que es la Glorieta de los Mineros, y siguiendo para Norialta, hasta la gasolinera nueva esta que está cerca de la otra gasolinera, la de NAP, igual si sigues para arriba, para Norialta, hay cámaras, ¿sí? Podrían haber sido dos rutas ahí, que se fuera por las curvas peligrosas, lo que se conoce como las curvas peligrosas, y bajar hacia el camino antiguo, el camino antiguo a Marfil, ¿sí? Ahí habría un, a lo mejor un tramo, en donde ciertamente no hay cámaras, porque pues ahí sí es el cerro, ¿no? Aunque todavía hay cámaras en lo que es la antigua. Para llegar a ese lugar, donde dices que ya no hay cámaras, pasó por varios, o debió pasar por varios lugares donde debió haber quedado grabada. Más si tienes exactamente la hora. La policía lo libera a las once de la mañana, y su cuerpo se aparece a la una de la tarde. O sea, aparece a la una de la tarde sin vida. Él debió quitarse la vida, pues mucho antes de esto. Esto es más. El peritaje te debe decir cuánto tiempo antes. Habría que revisar las cámaras en un lapso de dos horas a lo largo de este camino. Sí, porque todavía hay cámaras, incluso en la ex-hacienda San Gabriel de Barrera, por ejemplo, ¿no? Y si hubiera llegado, por ejemplo, si hubiera llegado el vehículo, se tenía que ir hasta Marfil y bajar a la zona de la ex-hacienda de Sanjón, o Pumuseno, y caminar hacia el lugar donde se le encontró. Y también en aquel lado hay muchas cámaras, hay casas muy grandes que se ve de gente de recursos, y hay un montón de cámaras. O sea, te digo, sin duda que ya se está haciendo este trabajo. Eso es lo que se presumiría, ¿no? Tenemos que preguntarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y lo haremos, si están recabando este tipo de información, pues para dejar esto plenamente esclarecido, más cuando también está en juego la imagen de la universidad, la imagen del país, ¿no? La imagen de la policía municipal. Pues yo creo que a todos les interesaría que esto quede suficientemente explicado, ¿no? Porque así como con las primeras explicaciones que se dieron, como que son muy vagas y dejan muchas... Lo que parece terrible es que se pretende echarle tierra al caso rápidamente, decir aquí no pasó nada. Lo que se les pidió a los propios estudiantes colombianos de la UG que el asunto se iba a manejar con discreción, que ya no querían que ellos intervinieran. El tema de decirnos a Zona Franca, y muchos comentarios que seguramente son propiciados ahí por gentes interesadas, que qué nos importa, que la Universidad de Guanajuato ha manejado esto bien, etc. Es un tema que es de interés público absolutamente. Pues sí, y yo creo que la Universidad de Guanajuato en realidad debería de tener otra postura, ¿no? O sea, de exigir que se transparente bien este asunto. Sería un compromiso mínimo con sus estudiantes, ¿no? Así sucedió cuando fue el caso del estudiante este de Guadalajara, ¿no? ¿Te acuerdas que vino gente, compañeros del estudiante, y hubo hasta manifestaciones? Era pleno Cervantino, ¿sí? Y no sé, aquí no sucede algo similar, o cuando menos que se exija, ¿sí? Que se haga una declaración pública de que se está exigiendo que este asunto se transparente suficientemente y que se explique, y no quedarse con lo que te dijeron, y ahí ya se cerró el asunto, y ya nos vamos de vacaciones. Y este tipo de explicaciones de que el joven se encontraba deprimido porque lo habían dicho algunos de sus compañeros, como si se tratara de un reporte clínico, ¿no? Cuando la universidad tiene expertos en el tema de suicidio y tiene una gran cantidad de psicólogos. Pues tiene una facultad de psicología, entiendo, ¿no? Está en León, no sé. Digo, habría que distinguir el papel de la Universidad de Guanajuato, que es el manejo informativo del tema y la actuación posterior a los eventos, ¿no? Y el manejo de la Policía Municipal de Guanajuato, que también está en entredicho, porque no es la primera vez que les pasa una situación como esta, ¿no? No, sí, por eso yo creo que el tema es delicado, importante, trascendente, y que pues los medios de comunicación juegan igual un papel importante, ¿sí? Vamos a ver que... Por eso pues nos hemos abocado a este asunto. Así es, Alfonso. Vamos a ver cómo va la investigación de derechos humanos. Preguntaremos acá en León el día de hoy qué ha pasado después de que ya solicitaron informes a todos los involucrados en el tema. Alfonso, relátanos rápidamente, en la zona donde fue encontrado el cuerpo del joven Luis Ernesto Castillo, es la zona donde también hay unos socavones que se hundieron por las lluvias en días anteriores. Así es. Sí, 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 pues ahora, este sábado que fuimos a recorrer la zona, está muy... El camino está intransitable, ¿no? Para vehículos no. Y además hay señalamientos de que incluso a peatones se les podía ir el paso, ¿sí? Por eso te digo, pues lo más creíble sería que el estudiante caminó por la zona de las curvas peligrosas y luego bajó, ¿sí? Esa sería una explicación. En vehículo, pues no se podía pasar, ¿sí? Y entonces ese es otro factor que habría que tomar en cuenta, ¿sí? Además tuvo que ser en la zona donde el piso es de tierra, ¿sí? O sea, sería entre la hacienda de Pánuco y la construcción esta que se quería hacer de un puente para pasar a lo que le llaman el cerrito de marfil. Correcto. Sí, sí, entonces ahí está, ¿sí? Te digo, pues vecinos también de marfil. Hace rato un vecino de marfil me señalaba este dato. Porque ellos también están... Y hay mucha gente que está a la expectativa de saber realmente qué sucedió, ¿sí? Y tuvimos comunicación con una persona que vive en la zona. Y eso es lo que nos... Sí, lo que nos señalan. ¿Tampoco creen esta versión oficial? Pues es que hay mucha gente que no la cree, a pesar de que muchos medios de comunicación ya dieron por cerrado... Bueno, publicaron el boletín, ¿no? Publicaron el boletín oficial sin ningún cuestionamiento. Pero bueno, pues eso ya en algunos casos no extraña, ¿no? Pues, desgraciadamente. Sí, pero te digo, pues sigue habiendo mucha gente que piensa mal, ¿no? Sí, o sea, ya... Que tiene dudas, digamos, pues, ¿no? Que no cree la explicación oficial como fue presentada. Bueno, pero esta puede muy fácilmente quedar soportada si estos videos se pudieran conocer. Se hizo en el caso del estudiante de la Universidad de Guadalajara. Varias cámaras de la ciudad siguieron su trayecto y aunque no era completo, se pudo adivinar que se había dirigido al lugar donde finalmente cayó al tratar de brincar una barda en una casa y murió en la caída. Pero en este caso no hemos tenido ninguna información y como tú dices, pareciera ser que se quiere echarle rápidamente tierra al asunto que ya nadie se ocupe de él y que caiga en el olvido apostándole, pues, a la omisión y también a que los medios de comunicación no hagamos preguntas. Bueno... Eso es lo que parece que está intentando que suceda. Sí. Pero como dices, pues no es mucho tiempo lo que tendría que revisarse. O sea, podría, yo creo, obtenerse la información pronto, ¿no? Sí, desde las... Del momento en que está documentado que fue liberado en la estación de policía y que ellos dicen que fue a las 11 de la mañana donde también hay cámaras y tendría que haber quedado registrado su paso. Sí, además tiene que haber también... La mañana de la tarde que fue localizado muerto y obviamente no había muerto hacia cinco minutos, ¿no? Son dos horas. Es lo que habría que revisar en los videos de esa zona de la ciudad. Dos horas de video. Pues sí. Eso es. Te digo, por eso no sería un trabajo... Vamos a ver si derechos humanos se interesa en el caso, se pone proactivo y no se espera que... Pues, este peso de la opinión oficial tanto de la Universidad de Guanajuato como de la Procuraduría de Justicia pues los haga flaquear en una investigación seria. Alfonso, gracias. ¿Algo más? A ti. No, pues eso sería... Seguiremos viendo porque te digo pues luego hay gente que da información y esperemos a ver qué sucede, ¿no? Habría que pedirle los videos con escudo y algunos particulares porque otros son particulares en una gasolinera y en casas en algún salón de fiestas que está en la zona incluso yo creo que en el Club Neopomoceno. Alfonso, muchas gracias. Hasta luego. A ti. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes.